e como están amigos me trajeron esta soldadora de las viejitas a transformador me dijeron que no suelda que no anda bien vamos a enchufarla la probamos y y vemos a ver si es cierto esta no es inverter es tecnología a transformador ahí la prendimos tratamos de hacer dos costuras con electrodo de 2,5 60 13 y la verdad que sí que se nota como que le falta potencia para mí el problema está en la regulación y esta regulación la tiene acá con un núcleo central móvil en el transformador que le va dando la potencia así que bueno la vamos a destapar y vamos a revisar a ver si si hay algún problema en eso y si lo podemos solucionar porque es una lástima es una soldadora de 155 amperes tendría que soldar muy fácil lo que es el electrodo de 2,5 ah 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 la destapamos como ven este el transformador este el núcleo móvil que regulan la intensidad de la corriente para el electrodo pero parece que funciona bien si ustedes tienen este tipo de eléctrica, está bueno que le den un mantenimiento a esto, ve que está engrasado ahí, siempre la máquina es enchufada por supuesto porque acá pasa corriente, pero funciona, ve, este es el indicador que se ve ahí que estaba sucio pero aparentemente funciona, así que bueno vamos a volver a probar ahí y tendría que modificar, yo me la jugaba porque esté roto eso, ve que a veces se engancha y no regula y ahí no nos permite regular, pero parece que está funcionando, vamos a hacer otra segunda prueba a ver qué pasa, bueno ahí la verdad es que la probamos al máximo, que es ahí, con todo el núcleo salido del transformador y al mínimo con todo metido adentro y la verdad que no, no, no tiene potencia, le falta, tratamos de hacer con el electrodo de 2,5 y es una costura muy pobre, con el electrodo de 2 estamos probando ahora, teníamos que probar de 1,5 pero la verdad que la potencia que tiene tendría que dar, estamos hablando de 2 milímetros, con 70 amperes, 80 amperes tendría que andar perfecto y esta máquina es de 155 supuestamente, así que bueno, lamentablemente no le veo ninguna otra falla, ningún cable desconectado, nada, pero no anda, no rinde como debería rendir, la vamos a dejar para que la persona que me la trajo, me dijo que la donaba para la escuela, la vamos a dejar para usar con el electrodo de 1,5, que los chicos practiquen, pero no está funcionando como debe funcionar, bueno, aunque sea le sirve para ver como es una transformadora adentro, muy simple, esto bueno, teníamos que pegar una sopleteada, si fuera un poquito más de calidad debería tener un forzador de aire para no recalentar, porque tiene un fusible de interruptor por temperatura, esta cuando calientan mucho corta, como les decía, esto es un transformador y los otros son placas electrónicas, así que bueno, espero que les sirva al menos para saber como es una máquina por dentro. Bueno, por sugerencia de varios seguidores, revisamos también las conexiones, acá están las conexiones del transformador para la salida de los cables, y la verdad que se ven bien firmes, no están sulfatadas, no están recalentadas, nada, también la llegada de 220, llega 220 al transformador, así que bueno, hasta acá llegó mi conocimiento, se lo vamos a llevar a algún otro que sea un poco más especialista, porque no tiene mucho tampoco poco más para revisar, creo que tiene unos diodos acá, eso podría ser, pero la verdad que lo otro no, no, acá las conexiones están bien apretadas. Bueno, ya la armamos de nuevo, como les dije, si alguno todavía tiene este tipo de máquina, hagan ese mantenimiento, saquen todos los tornillos del costado, saquen la tapa y mantienen lubricado lo que es la regulación, por lo demás, no lo voy a tocar más, porque no le encontré ninguna falla visible, lo vamos a usar así con electrodos bien finos. No te olvides, usa siempre todos los elementos de seguridad, trabaja seguro.